El próximo viernes, ante notario, el alcalde de Molinicos, junto a la plataforma en defensa de las urgencias de esta localidad, intentará mostrar públicamente el tiempo que realmente se tarda en llegar desde la pedanía de la Vegallera, en la que residen más de 100 vecinos, al centro de urgencias de Elche de la Sierra, tras el cierre del PAC de Molinicos. Una distancia de 45 kilómetros por carreteras locales, en plena sierra, y con unas condiciones meteorológicas que en invierno provocan constantes nevadas y la presencia de hielo en la vía. Estamos indignados, como no puede ser de otra manera, cabreados. Creo que la señora Cospedal no nos conoce. La hemos invitado por carta y por teléfono, tanto a ella como al consejero, en reiteradas ocasiones, para que vengan y nos conozcan, sepan dónde vive la gente, la edad que tienen, las carreteras que tenemos. Tenemos muchas aldeas que no hay cobertura de telefonía móvil. La carretera que nos une entre nosotros son carreteras locales, algunas incluso sin asfaltar, con peligrosidad. Que si respetamos las señales de tráfico, que es lo que tenemos que hacer por otra parte, tardaremos, al menos de algunas pedanías, al centro de Elche de la Sierra, que nos han designado, más de 55 minutos. Con el acta notarial en la mano, el alcalde de Molinicos presentará, junto al resto de alcaldes del PSOE, un recurso contencioso administrativo, en contra del cierre de este servicio, cuyo coste, asegura el secretario provincial del PSOE en Albacete, no es superior a los 100.000 euros. Y miren, aunque aparentemente sea demagógico lo que voy a decir, los ciudadanos deben de saber, deben de saber, que mantener las urgencias de Molinicos cuesta menos que la mitad del sueldo de la señora Cospedal. Y esto lo tienen que saber. Es que es para ver si así hay más sensibilidad. No es demagógico, es una realidad. No llega a 100.000 euros lo que cuesta. Desde la Plataforma en Defensa de las Urgencias de Molinicos, aseguran que la información no ha llegado a los vecinos de las pedanías, la mayoría con una media de edad de 70 años. Molinicos cuenta con 16 pedanías. 21 pueblos de la región.